La reforma universitaria no es un hecho del pasado, yo creo que es un hecho que puede conjugarse en tiempo presente. Hoy, 17 países de América Latina recogen en sus respectivas constituciones nacionales, algunas de modo más detallado, otras de modo más genérico, los postulados de la reforma universitaria de Córdoba de 1918. Pero esta radical contemporaneidad de la reforma del 18 se expresa también en otro fenómeno. En esa época, en Córdoba, aparecen en la agenda pública los grandes temas que luego se van a debatir y van a atravesar todo el siglo XX. El tema de la autonomía de las universidades, de la participación de los estudiantes y de los docentes en el gobierno de las universidades, el tema de la unidad obrero-estudiantil, el tema del rechazo a las pretensiones elitistas de sectores oligárquicos. Es decir, 1918 en Córdoba condensa en gran medida gran parte de las contradicciones, de las tensiones y de los debates que van a atravesar el siglo XX hasta nuestros días.